Hemos creado una clase, un proyecto y él solo me crea una clase ¿Vale? Pclient Un fichero de Java te pone un bind ¿Vale? Un bind es lo que se va a ejecutar Lo demás importa poco Y los archivos van en un paquete Ya veremos como es en Delphi Entonces lo que voy a crear es una clase y la voy a llamar de este programa principal Entonces le digo Nuevo fichero Java Class Y a esto si le voy a poner cliente El otro es proyecto cliente, este es cliente En el paquete este ¿Vale? Entonces El archivo de clase tiene que estar en el mismo paquete que el archivo principal para que lo pueda usar Entonces una clase son por un lado unos datos pero los datos son privados no lo tiene que ver nadie por fuera y unas operaciones que si se ven por fuera Entonces tú lo que le vas a mostrar al mundo de tu clase son las operaciones Los datos No Antiguamente en los lenguajes era todo todo lo podía ver todo el mundo Venga lo que sea ya Aquí lo que se intenta es abstraer las operaciones y que los datos no se vean Entonces un cliente ¿Qué va a tener? Un nombre, ¿no? Un nombre Un apellido Y una dirección No lo voy a poner más porque para lo El objetivo que tenemos El objetivo que tenemos no es crear muchos campos porque al final vamos a hacer lo mismo con todo Pero un cliente va a tener un saldo por ejemplo ¿Vale? Eso si lo vamos a modificar Ya está Esos son datos privados ¿Vale? Ahora si yo quiero crear un cliente tengo que crear un constructor tanto en Java y constructor y seguro que en Delphi también constructor Un constructor es una clase pública que la vende fuera ¿Vale? Que se llama como la clase No me falta algo A ver lo que me falta Espérate Espérate Que tengo por aquí 1000 clases Creo No, esta no Public Y un parámetro Entonces cuando yo voy a construir un cliente le tengo que poner ¿Qué parámetro le voy a pasar? Constructor Pues nombre Los apellidos Y la dirección Y el saldo va a ser 0 ¿Vale? Entonces Cosas de Java para que no se tendrá Delphi This se refiere al objeto actual Entonces yo Sí This Punto Lo voy a hacer en el orden que viene ahí This.Nombre va a ser el nombre que le estoy pasando Para no confundir Mi profesor lo hace así Pero para no confundir Yo pondría por ejemplo aquí N, A y D Pero mi profesor lo hace así Le pone el mismo nombre Eso no entiendo Entiendo que se puede robar Ámbito distinto Un distinto ámbito Entonces Uno viene de fuera Y el otro está dentro Pero si no le pones el this Te puede confundir Y ahora El saldo Para empezar Va a ser 0 Le podría pasar un saldo Pero quiero que vea Que se ponen valores Cuales quieras Cosas que puedo hacer Como yo no puedo hacer Estas variables desde fuera Tengo que crear Un método get Y un método set Para cada una Un método Public Vamos a llamarlo en español Poner nombre Le paso un string Y lo único que hace esto Es cambiarle el nombre Public Esto devuelve algo No Void Pone el nombre Entonces le voy a decir Que el nombre Para cambiárselo Es el nombre Que le estoy pasando Vale Y get Si va a devolver Va a devolver un string Que va a ser String No, no Este devuelve No más Este no le tiene que pasar Entonces lo que tiene que devolver Es El nombre Ya está Y hago un método Para cada uno De los datos Es un Peñazo Pero hay que hacerlo Un momento No se pueden agrupar Hay que hacer uno individual Ah, se pueden agrupar Pero Eso es más claro Bueno, ¿por dónde íbamos? Que ya nos habíamos quedado Estamos con el get Y el set Y tenemos que poner Get Obtener nombre Que nos devuelve un string Porque el nombre es un string Obtener nombre Bueno Obtener nombre Lo que tiene que hacer Devolver nombre De este objeto Que estamos Con el que estamos ¿Vale? Y poner nombre Lo único que le pasamos No tiene que devolver un string ¿Vale? No devuelve Voy Voy porque no devuelve nada Voy, voy, voy Voy No se utiliza en Pascal Se utiliza Function Procedure o function Stream Esto se le pasa un nombre Y lo único que tiene que hacer Y lo único que tiene que hacer Es poner nombre O sea, lo que tiene que hacer Dis.nombre Igual a nombre Y ahora yo Los voy a juntar los dos Porque los voy a copiar Para que quede completita Obtener nombre Obtener apellido Poner apellido Esto es muy Muy directo En dirección Tres cuartos Donde empieza la cosa A ponerse divertida Es en el saldo ¿Vale? En el saldo Hala Podríamos del lado Sustituir palabras Y me voy a romper un tiempo Este tiene El editor este tiene Sustituir palabras Ahora ¿Qué puedo hacer Con el saldo? ¿Qué hago con el saldo? Yo soy Ocesivo-compulsivo ¿Vale? Tengo que Probarlo Si no vas a hacer nada aquí Room Ya está Ahora el saldo Meter saldo Le paso un floor Importe Y ¿Qué voy a hacer? Pues ya aquí Empiezo a hacer cosas divertidas No hace nada La otra nada más Pues el saldo va a ser El saldo más el importe Vale Acumula El saldo queda feo Ingreso Lo bueno que tiene esto Es que te quedan cosas Ingreso y como los otros Ingreso y sacada La salida La salida de pago Tú fíjate que lo que hago es Como La función en la operación Le pongo un nombre Y dentro ya hago lo que a mí me dé la gana Por ejemplo Por ejemplo aquí Eso que Que un pago Le reste el importe Pero podría hacer algo más Podría poner If importe mayor que saldo Tendría que avisar de alguna manera Puedo empezar a hacer más complejas las operaciones Entonces Como Claro Ya he creado mi clase Mi clase tiene Cuatro datos Que son privados Que no los ve nadie He creado un constructor Para que yo pueda crear un cliente Y he creado Cambiar el nombre Cambiar los apellidos Cambiar la dirección Ingresar dinero Pagar dinero ¿Vale? ¿Cómo llamo yo eso del programa principal? Por lo que hago es crearme un cliente ¿Vale? Entonces digo Cliente C Igual a new Cliente Esto tiene un solo constructor En el constructor Yo le puedo poner más de un constructor Pero un constructor Que puse nada más que el nombre y los apellidos Sin dirección Ni Pero Tengo uno nada más Le tendría que poner Cliente Pepe Osorio Vamos a empezar con cero No, el saldo no se lo metíamos El saldo era cero En el constructor Pues ya me he creado un cliente Y yo con ese cliente Pues no empiezo a hacer cosas ¿Qué puedo hacer? Dime el nombre Dime tu nombre Alejandro No, no Yo le pregunto Ahora lo vamos a cambiar El nombre es Pues C Punto Y me manda Frimona Vale, es un vergüenza Pero aquí no tiene que sustituir Con el Con el porcentaje No Aquí se usa la anotación punto Ah vale Que esto es más Estoy empezando a mezclar programas Lenguaje C punto Vamos a ver Esto esto es privado Al principio lo podría sacar Pero yo no lo uso Yo uso lo público nada más Y lo público es Tener nombre Vale RUM Nombre es Pepe Sacar datos Pero nunca se accede al dato interno Nunca jamás A yo le quiero cambiar el nombre C punto Y accede a todas las operaciones ¿Qué? No es bueno para nada No hace falta matar un animal Para llevar tu lápiz de la niña Pues ya está Ahora critica a la gente que lo hace Ya está A favor no A favor Si eres un asesino Y no tienes Pero 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 ahí tú eres un bruto Y tú todavía no estás Civilizado Ahora le cambio el nombre Y ahora me va a poner Alejandro Vale Le puedo decir Que meta dinero Lo bueno que tiene es que tú No accedes a la A la información directa Ni a la programación Tú no tienes que saber Cómo funciona la clase Tú sabes que hay una clase Que te dice Nombre, apellido, no sé qué Y tú no tienes que llamar a la función Y poner Pasar los parámetros Que te pide Lo que dice Encapsula totalmente La información Porque ya tú Tú pones Ya no te hace un punto De poner el objeto Lo que quieres hacer Y los parámetros Y lo hace Entonces el C++ Es con el Las flechas Y el mayor que es ¿No? Sí 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 El Cuando vayáis a jugar Hoy ¿A qué hora? A las 5 o a las 4 ¿Dónde? A las 5 En el María Espinoza ¿Es dónde? En el cuartel Sigue para arriba Y para abajo En el colegio Y que hay allí ¿Pero por allí vivo yo? Dios Yo vivo en Cerro Sepol Pero yo a las 5 Estoy allí Aquí Tío Hasta que nos cansemos Hasta que nos cansemos Hasta que ahora es Ya sabes Si llegaste y palo Llegate Os fundiré Ah Fallo No he puesto A obtener saldo Adiós 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 Hasta mañana Hasta mañana Fallo ¿No? No he puesto yo aquí Para saldo Ni para Poner saldo No lo he visto Pone Pero si sacar saldo Adiós Adiós ¿Cuándo tenía el examen De ecuaciones? De ecuaciones El 10 de marzo Después de semana blanquito Sí Porque ya va a ser el tema Vale Bueno Bueno vamos a poner el saldo antes del ingreso y después del ingreso para que te vea que funcione cambio el nombre, cambio el saldo le hago un ingreso osea que potencia tiene esto que tu sabiendo la clase y las operaciones que tiene no tiene que saber mas nada y esto es casi lenguaje natural si tu creas un objeto y empiezas a llamar a funciones métodos del objeto ingreso, pago, dime el nombre pongo en el nombre esta totalmente abstraido de la programación hasta ahí yo conseguí hacer esas cosas